Música Le pacte mondial est un mouvement établi par les Nations Unies, par le secrétaire général Kofian de Mines, pour demander aux entreprises privées d'adhérer à dix principes de base pour la protection des droits de l'homme, pour la protection des relations de travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Après, ceci a été décliné avec d'autres instruments. Il y a les objectifs de développement durable en 2015 qui établissent un grand agenda de développement pour le monde. Et la contribution du secteur privé en matière de relations de travail, en matière de gouvernance du secteur privé et de solutions innovantes pour permettre le développement durable est absolument essentielle. On est très contents de savoir qu'aujourd'hui, formellement, l'Udika a décidé d'adhérer au réseau du pacte mondial. L'Université de l'Université des droits de l'Université des droits de l'Université de l'Université d'un pays, en partie des droits d'un pays qui n'ont pas existé. El día de hoy, es un proceso de desigualdad, pero es un proceso de desigualdad. El día de hoy, fue un proceso de desigualdad de la ciudad de Núbel. El poder de la ciudad y el poder de la ciudad. y tenemos un país, un país y el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del mundo es importante y la sociedad y la sociedad de la ciudad de Tunos en un nivel de nivel y el trabajo de la ciudad en un nivel de nivel y la gente ...y a través de la sociedad, y a través de la sociedad. La ley es la ley de la ley de la ley. La urgencia de la Universidad de Lisboa La opción de la política que estamos tratando de aportar la gestión de los mandamientos es una de las instituciones que se empiezan a la gestión de la política y una de las actividades que podemos hacer para el gobierno y además de hacer la gestión de la política y hacer la gestión de la gestión de la gestión de la gestión El problema es el compromiso de la situación. Cuando los trabajadores tienen un compromiso de los derechos, ellos pueden darles más a nivel de la libertad. El compromiso de la humanidad, el compromiso de la vida, el compromiso de la vida hoy es la parte del año. La parte del compromiso de la vida y la fuerza de la fuerza. Estas son 10 misiones. El Estado de la Comunidad dice que si el Estado de la Comunidad se ha perdido estos misiones, se ha entrado en el camino de la Comunidad y el camino de la Comunidad.